Hola, buenos días, amigo, amiga, ¿cómo va la vida? Hoy, como veis, os voy a explicar cómo se planta, cómo se planta en macetas, comprados del vivero, y cómo se pueda un rosal. Por supuesto que los rosales, las flores en general, caben en un huerto. Alegran la vista, nos entretienen, y de camino siempre podemos cortar algunas flores y llevarlas a casa, para ir en el salón, para ir en la cocina, en el dormitorio. Voy a trabajar con dos rosales, dos rosales, os voy a poner dos ejemplos diferentes. Son plantas que las he comprado en un vivero, en maceta. En esa maceta que estáis viendo no pueden vivir mucho tiempo, el tiempo suficiente en el vivero para que florezcan y las compremos bonitas y ya están. Pero, hay que pasarla, ya hay que pasarla o bien a un jardín, a un arriate, o pasarla a una maceta más grande, con tierra ya bien preparada. La tierra que estoy utilizando, es sustrato de cultivo del que se puede comprar en cualquier vivero. En cualquier vivero, en un garden center, puedes comprar sustrato universal, que sea bueno, que contenga humo de lombriz, que contenga turba, y que no lleve, si puede ser, que no lleve corteza de pino. Un rosal es una planta que en esa maceta, una maceta de ese tamaño, incluso más pequeña se la podéis poner también, va a vivir un montón de años, pues está bastante años en esa maceta. Por eso que le pongo una maceta de barro, de cerámica, porque va a estar mejor la planta. Ya que habéis bastante años en esa maceta, le pongo una maceta buena, una maceta más fresca en verano, porque por supuesto que el rosalte que está a pleno sol, lo más posible, lo más posible. Eso que estáis viendo ahí arriba, es un nido de colondrina. Pues resulta que desde hace, pues ya un montón de años, llegaron, buscaron un sitio y decidieron que mi casa era un sitio perfecto para compartirla conmigo, para vivir allí. Y vuelven cada primavera, vuelven cada primavera, usan el nido de nuevo, crían sus pollitos, normalmente hacen dos crías, y en fin, pues nos alegren la vida, porque no paran de cantar en el patio de la colondrina durante todo el verano. La poda os la voy a explicar en el siguiente ejemplo, os voy a poner dos rosales diferentes. Lo que sí os digo es que la poda hay que hacerla siempre en invierno, los rosales no se podan en primavera ni en verano, solamente se le pueden cortar flores, pero se le corta la parte de arriba al rosal, no se le corta en ramas, como estoy haciendo yo ahora, le estoy dando una poda severa, una poda de formación de invierno. Pues ya se queda el rosal, así arregladito, en el próximo vídeo que colgaré será relativo a la brotación y a la floración del rosal, vaya a ver qué preciosidad de rosal, son una rosa de color rosa, de color salmón, se llaman sonia, y son preciosas. Posiblemente la rosa más bonita que yo he visto, y además huele de maravilla, una preciosidad. Bien, pues vamos con ella. Bueno, pues aquí estamos otra vez, con el siguiente ejemplo. Mira, este igual, este otro rosal de Sonia, os digo que para mí es la rosa más bonita que existe, tiene un olor, la rosa tiene un olor afrutado, exquisito. Igual viene en maceta, lo sacamos con cuidado, normalmente no pasa nada si se le pega un tirón fuerte, porque viene enraizado en la maceta y viene con mucha raíz. Por cierto, el perrico está metido ahí dentro, le pasa que es muy tímido y cuando ve el movimiento se esconde, se mete ahí dentro. Es un labrador de color negro, es de mi hijo, es precioso, es más bueno una perrita, y se llama Sombra, y como es tan negra pues no se le ve. Los rosales se trabajan en todo momento con guantes. Habréis visto que el rosal en ocasiones como que se mueve solo, no es que haga aire, no es que haga aire. Es que la mesa está coja y me he dado cuenta cuando ya estoy grabando, entonces parece que se mueve solo. Bueno, voy a contar lo de la poda. Muchos hacen un lío con la poda y la verdad es que es muy sencilla. Mira, la poda hay que quitarle siempre. No se pueden dar criterios particulares porque cada planta es totalmente diferente, entonces no se hace un lío. Hay que tener en cuenta cosas básicas y generales. A un rosal hay que quitarle todo lo finito, cuando se hace la poda de invierno todas las ramas finitas se le quitan. Y hay que buscar tres o como mucho cuatro ramas que salgan de lo más abajo posible y que sean las más gruesas que tenga el rosal. Uno las busca y las más gruesas son las que le va a dejar. Y las corta como mucho, como mucho a 30 centímetros de suelo de larga. Aunque parezca que es una pena cortarlas tanto y se queda rosal y pobrecito, al contrario, cuanto más bajo se corte mejor, porque con más fuerza va a salir. Brotan todas las yemas, si tiene muchas yemas para brotar, pierde fuerza. Cuantas menos yemas le dejemos, con más fuerza brota y más modillo se pone y más flora hecha después. Pues ya está. Rellenarle con más tierra, llenarle hasta arriba, que llenarla bien hasta arriba de tierra, la maceta, pues luego cuando se riegue la tierra se sienta y baja. Si os gusta lo que voy publicando, pues suscribiros, porque voy a colocar un montón de cosas chulas, vídeos preciosos y un montón de ideas para el patio y para la terraza, pero bien bonitas. Y ahora, como siempre, un riego, un buen riego, para que la planta se asiente y la tierra se pegue bien a la maceta. Cuando llegue primavera, en unos tres meses, publicaré otro vídeo sobre la brotación y la floración de estos rosales. Si os ha gustado, voy a publicar un montón de cosas chulas y vídeos preciosos. Suscribiros y veréis que montón de ideas para el patio y para la terraza de lo más creativa. Que tengáis un buen día y que seáis felices. ¡Gracias!